De conformidad con las atribuciones que le confiere el artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el gobernador del Estado, Alejandro Murad Dinojosa, designó a los siguientes ciudadanos como titulares de las siguientes dependencias. Al frente de la Comisión Estatal del Agua, a Benjamín Fernando Hernández Ramírez, como coordinador de delegados del Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, a Francisco Ángel Villarreal, en Caminos y Aeropistas de Oaxaca, a David Mayren Carrasco, como titular del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, a Lucía Raquel Alberto Marín, en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, a Monserrat Aragón Haynes, en la Dirección General del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, a Karina Soledad Jimena Udifred, al frente del Consejo Oaxaqueño de Ciencia y Tecnología, a María Luisa Matus Fuentes, en el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, a Gabriela Solano Pino, en la Coordinación Estatal de Protección Civil, a Amando Borques Reyes, Marta Alicia Escamilla León, en la Dirección General del Registro Civil, Orlando Hernández Montes, como director del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, la directora del Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca, es Olivetti Paredes Zacarías, en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, a Gilberto Gamboa Escobar, como coordinador de Unidades Móviles, a Jorge Antonio Ilescas Delgado, como directora general del Sistema DIF Oaxaca, a Mariana Erandi Nazar Piñeiro, en la Dirección del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y Competitividad, se designó a Rodrigo Arnout Bello, en la Dirección de la Comisión Forestal, a Porfirio Chagoya Villanueva, como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, a Rodrigo González Ilescas, como subsecretario de Desarrollo, Control de la Gestión Pública y Recursos Humanos, a Donato Augusto Casas Escamilla. Finalmente, el gobernador del Estado, Alejandro Murat, exhortó a los nuevos titulares de las dependencias a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, así como las leyes que de ella emanen, sirviendo en todos los intereses del Estado.